Buenas tardes, buenas noches ya casi y muchísimas gracias porque no nos lo esperábamos. ¡Tanta gente! Me presento y soy Doña y me presento aquí esta tarde la asociación Airek y Sika. ¿Lo pronuncio bien? En malgache significa unidos en la vida, más o menos, o todos somos uno. Y es una asociación muy pequeñita, muy familiar, que os convoca esta tarde a un concierto singular con Quilema para recaudar fondos para una escuela en Madagascar que construimos gracias a la voluntad de amigos, de familiares, porque ya os digo, la asociación es muy pequeñita, somos muy pocos, pero hemos levantado una escuela que está funcionando desde el 2011. Allí, en un lugar perdido de Madagascar que se llama Kidafitu, el nombre de la aldea que significa, ahí donde hay siete bananos. En el bianco, señor presidente de la asociación, aparte de mi marido. Luego os saludará en el intermedio, que veremos una proyección, un poco de fotos, y de lo que hacemos ahí, lo que intentamos hacer allí. Y nada, pues eso, aparte de daros las gracias, pues presentaros también, hablaros un poquito de quién es Quilema y el compañero del grupo con el que viene, Pedro, que aunque son cuatro normalmente, pues viven en Córdoba, y claro, porque está un poquito lejos, han hecho un esfuerzo por venir aquí la primera vez, pero es un músico con una... es un grupo con una proyección internacional. Han actuado en Austria, en Finlandia, en Francia, en Suecia, en Estados Unidos. Quilema es vocalista, es compositor, toca un montón de instrumentos, que seguramente para vosotros son nuevos en todo, ya lo veréis, lo descubriréis. Y bueno, pues aparte vais a escuchar que es una persona muy especial y nos va a enseñar mucho. Y nada más, me dejo algo que lo disfrutemos todo mucho. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Es un placer estar aquí, con todos vosotros, con todas vosotras. Como han dicho mi amiga Tony, soy Quilema, de Madagascar. Hoy vamos a hacer un viaje musical para que conozcáis una pequeña parte de nuestra música. Aquí tenéis a mi amigo, mi mano derecha, Pedro Delgado. Y para empezar este viaje musical, queremos dedicaros una canción, una canción de bienvenida. Así que os le digo a todos vosotros, a todas vosotras. Muchísimas gracias. 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 Madagascar. Aplausos un poco especiales. Pero vamos a intentar hacerlo. Creo que vais a conseguir. Son tres palabras de Madagascar. Palabra Malagasy. La primera palabra. Cuando yo digo Lamaco. Lamaco. Vamos a vuestra respuesta. Cuatro veces. Con las palmas. A ver. Lamaco. Falta. Ritmo. Fuera. Así. Tac. Lamaco. 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 Esa es. Lamaco. 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 Perfecto. Ahora viene. Ahora viene la segunda palabra. Cuando digo a vereno. A vereno. Vuestra respuesta. Diez veces con las palmas. Mírame bien. Mira. Escucha. Escucha. Tac. 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 Me gusta, me gusta. Ahora viene la última palabra. Cuando digo atambar, atambar, vuestra respuesta una sola vez. Atambar, atambar, atambar. Muy bien, esas son las tres palabras. A ver, hacemos una recapitulación, a ver cómo sale. Recuerdamos, la marco cuatro veces, a ver en diez, atambar, una sola. A ver, la marco, la marco, la marco, la marco. Atambar, 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 atambar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Atamberet, atamberet, atambar, 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 atambar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. La cuarta isla más grande del mundo. La isla de los Lemures, de Loba Obab. Una canción que vamos a cantar ahora, una canción que se llama Auva. A ver si podéis decir esa palabra. Auva. Auva. Wow, estáis conmigo. Muchas gracias. Auva. Auva. Auva Nareo. Auva Nareo. Wow. Auva. Auva. Habláis mi idioma. Va, ¿te le didinempsopo el mundo? agency. Ha, tenemos una prueba. Augusto rata, auffal, in tabareo... 야, no la awfully небольшé. aus, not mam, ni ola 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 ni ola, ni ola 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 ni ola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!